...de memoria, que todavía algo me queda, y es qué propuesta tienen en materia turística para el departamento de Rivadavia, si les parece comenzamos algo, dijo Walter recién, en 30 segundos, muy puntual. Rivadavia tiene el privilegio de tener zonas turísticas y de deporte, por lo tanto hay que desarrollarlas, pero para desarrollarlas tenemos que irnos a Marquesa y a la bebida y explotar, que ellos sean los que brinden los servicios y los comercios de todos los que transitan ahí y van a disfrutar de los paisajes que tiene Rivadavia para hacer deporte, para disfrutarlo, incluso que se dirigen a los diques, el dique Uyun, el dique Punta Negra, por lo tanto, sobre todas las cosas, promocionarlo, pero sobre todo desarrollar zonas de Marquesa y la bebida para que a ellos les generas trabajo y puedan vivir de esto. Tiempo. Muchas gracias, Walter Nancy. Bueno, básicamente estamos trabajando en un proyecto de turismo sustentable, desde lo social, lo económico y lo ambiental, obviamente cuidando los recursos que tenemos, que son importantes los recursos naturales, y con un gobierno provincial que verdaderamente esté comprometido con el turismo en Rivadavia, podamos trabajar juntos la zona del Parque de los Poetas y todo este sector que corresponde a la provincia y la verdad es que el municipio no puede ingresar mucho a esos sectores, entonces poder trabajar en conjunto porque son sectores que son visitados por todos los sanjuaninos, no solo los rivadavienses. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, nosotros tenemos un plan máster de turismo, vamos a crear una agencia de turismo, cultura y deporte para articular con Uyuni Sonda y generar en lo que es la cercanía de la provincia la puesta en valor de las dos quebradas, la de Uyuni y la de Sonda, con todos los operadores turísticos, con la Cámara de Turismo de Rivadavia, y generar esa movilidad que no solamente le va a dar trabajo a la bebida de Marquesado, sino a muchísimos vecinos de Rivadavia. Muchas gracias, Marcelo. Luis Camargo, turismo. Bueno, sí, por supuesto, el turismo es importantísimo, y más teniendo los lugares que tenemos nosotros. Tengo la suerte de volar en parapente y verdaderamente observar desde arriba todos esos maravillosos lugares. Y fomentar y estructurar la parte toda de turismo hace que el departamento tenga una rentabilidad muy superior. Así que, sí, totalmente estamos para eso, para el turismo a fondo. Muchas gracias. Lastima que... Sí, algo iba a acotar. ¿Algo más se iba a decir? Gracias. Raúl, Raúl iba a hacer. Sí, desde la gestión comenzó Fabián Martínez en su gestión, se remodeló el camping municipal a nuevos, sanitarios, todo, el camping del Pinar también, que es municipal. Y bueno, la obra que está en la quebrada actualmente, la está ejecutando el gobierno de la provincia a través de la dirección de turismo, que es una obra que ya lleva prácticamente cuatro años, todavía no se termina, está avanzando muy lentamente, pero sí, Rivadavia requiere de esa inversión turística, pero que la hagamos en un año, no en cuatro, cinco, seis años. Gracias, Raúl. Francisco Guevara. Bien, bueno, yo he sido funcionario, director de turismo y cultura, ¿no? En turismo en Rivadavia hay que abordarlo de manera profesional, y hay que trabajar con las tesis que están en las universidades. Con la universidad hay que trabajar principalmente la actividad turística en el departamento. Nuestra Ruta del Sol tiene que ser una oportunidad, el Deporte de Aventura en Rivadavia tiene que ser una oportunidad, alentar también a prestadores turísticos y del sector privado que vengan a invertir al departamento, promocionar las tasas, impuestos municipales, y generar también una marca, como es el polo gastronómico que hoy tenemos en la Avenida Libertador, una marca turística fuerte en el departamento, y llevar también el departamento a las ferias nacionales e internacionales, que yo he participado y sé cómo hacerlo también para promocionar profesionalmente el turismo en el departamento, y no que sea una expresión de deseo, nada más. Muchas gracias.